Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, me toca los piernas de la río Pero el árbol me ordena, la vida es así Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos a sol y en mi pierna no impactos enteros Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, me toca los piernas de la río Pero el árbol me ordena, la vida es así Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el tonómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, me toca los piernas de la río Pero el árbol me ordena, la vida es así Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos En el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, me toca los piernas de la río Y te preocupes, A prevam아서 al sol y grita gol Pero el árbol me toca, el cliente, una mierda de frente, la lazima